¿Qué pasó en la semana? Hoy es viernes, 9 de octubre, y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Hoy va un resumen de lo más relevante que tuvimos en esta primera semana de octubre. Brasil alcanzó la marca de los 5 millones de infectados confirmados a medida que las mezclas de cuarentena continúan desvaneciéndose y la furiosa crisis de salud da paso a un gran debate sobre cómo apoyar a los afectados por la recesión económica inducida por la pandemia. Hasta el miércoles pasado, las muertes habían sido 148.228, según datos del Ministerio de Salud. Atención, porque algunos hablan del subregistro. El costo real es probablemente mucho mayor, según expertos en salud, debido a una escasez generalizada de pruebas. También esta semana hubo debate de candidatos a vicepresidentes en Estados Unidos. Un tono civilizado, pocas interrupciones e incluso cumplidos. El debate de los vicepresidentes entre Mike Pence y Kamala Harris ofreció un marcado contraste con el violento enfrentamiento verbal entre el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden la semana anterior. El vicepresidente republicano y la senadora demócrata se interrumpieron en sus intercambios, pero también se agradecieron, se trataron con amabilidad y se escucharon. Nos vamos hasta México, donde el Senado aprobó el dictamen que favorece una consulta popular para determinar si la gente quiere enjuiciar a cinco expresidentes. La propuesta la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador contra sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo y Carlos Salinas de Gortari, todos del periodo neoliberal y vinculados a procesos de corrupción. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de la materia de la consulta propuesta por AMLO, pero debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. Europa además superó los 6 millones de casos conocidos de COVID-19, una pandemia que puede hacer caer en la pobreza extrema a 115 millones de personas en el mundo, según advirtió el Banco Mundial. El rebrote de la pandemia de COVID-19 en Europa ilustra el dilema al que se enfrentan los gobiernos desde hace varios meses, con el riesgo de matar la frágil recuperación económica o reforzar las restricciones gradualmente sin garantía de frenar la segunda ola. Mientras tanto, Johnson advierte que está preparado. Sí, te hablo de Boris Johnson, quien dice estar preparado para un fracaso de la negociación con la Unión Europea, una partida de póker entre británicos y europeos en busca de un tratado comercial post-Brexit que subió de tono en la semana. Bruselas llamó a Londres a moverse de sus posiciones y el primer ministro Johnson advirtió que está preparado para la ruptura sin acuerdo. Las genetistas Emmanuelle Charpentier, de Francia, y la estadounidense Jennifer Doudna se convirtieron en las primeras mujeres que reciben juntas un Nobel científico al ser galardonadas en la categoría de química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares. Un avance llamado revolucionario para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí, pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.gmail.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. El príncipe William inauguró la primera edición del Earthshot Prize, la serie de galardones ecológicos internacionales que auspicia personalmente bajo su firma benéfica The Royal Foundation of the Duke and the Duchess of Cambridge. El naturalista David Attenborough avala la iniciativa del segundo en línea del trono británico que repartirá cinco premios anuales dotados cada uno con un millón de libras esterrinas. Estamos hablando de casi 1.3 millones de dólares. El 1 de noviembre se abre el plazo de inscripción de nominaciones en las cinco categorías del prestigioso galardón. Protección y restauración de la naturaleza, aire limpio, recuperación de los océanos, un mundo libre de basuras y cambio climático. Y esta es la mejor parte. Está abierto a organizaciones e individuos, ciudades, grupos de presión y universidades, activistas y empresarios de cualquier región del planeta con las mejores ideas, historias y propuestas. Facebook ya está lista para elecciones e intimidación a votantes. La gigante tecnológica dispone de nuevas salvaguardas para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos que tienen a la compañía mejor preparada para lidiar con los candidatos que declaren prematuramente la victoria o disputen los resultados oficiales, así como para una posible intimidación de votantes de parte de supuestos y potencialmente armados, entre comillas, vigilantes electorales. La restricción, según dicen desde Facebook, probablemente dure una semana, aunque afirman que podría ser más prolongada en caso de ser necesario. Además, planean etiquetar las publicaciones en las que se pongan en duda los resultados electorales, añadiendo vínculos hacia páginas con información oficial. Y otro gran anuncio para Hollywood. En un nuevo paso por adaptarse a las circunstancias que marca la pandemia del COVID-19, los Oscars admitirán a concurso películas que solo se hayan podido proyectar en autocines. La Academia de Hollywood modificó desde nuevo su reglamento con una aclaración que asegura que las cintas que se hayan proyectado al menos una vez al día en esas instalaciones podrán competir en todas las categorías generales de los galardones, incluida la de Mejor Película. Aún así, la institución mantiene el resto de requisitos exigidos, como que la proyección se programe de manera regular como mínimo durante una semana en alguna de las siguientes ciudades, Los Ángeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami o Atlanta. Y finalmente, después de un año lleno de complicaciones y trabas a causa de la pandemia, Billie Eilish anuncia el Where Do We Go del live stream. Se trata de un show online que se transmitirá en vivo desde Los Ángeles el 24 de octubre y va a estar disponible a nivel mundial. Este concierto va a tener como precio de entrada un costo de 30 dólares. Y desde ahora, hasta el domingo 11 de octubre, las personas que obtengan su ticket tendrán acceso a algunos productos exclusivos y las ganancias de los artículos seleccionados se destinarán a Crew Nation, un fondo benéfico creado para ayudar y apoyar a todos los miembros de la movida musical que se han visto afectados a causa de esta pandemia. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.